Esta noche es el último encuentro Esta noche es el último adiós Esta noche es el último beso Porque lejos mañana me voy Esta noche verás que en silencio Pensativos lloraremos los dos Para hablarnos valor no tendremos ¿O qué amargo será que la dio? Si como ave volar yo pudiera Cada instante te viniera a ver Pero inútil será mi primera Y quizás nunca pueda volver Quiera Dios que de pena no muera Y que un día nos volvamos a ver Y si tú eres fiel y me espera Vuelvo a verte mi noble querer Quiera Dios que de pena no muera Y si un día nos volvamos a ver Y si tú eres fiel y me espera Vuelvo a verte mi noble querer Y si tú eres fiel y me espera Y si tú eres fiel y me espera